¿Qué es el filtro de filtros? Esto es un poco las cosas que me gustaría repasar, yo creo que en una hora o una hora y cuarto lo hemos hecho. ¿Qué es un filtro? Hay una cosa que a mí me parece muy interesante para entender cómo funcionan, luego veremos qué clases de filtros hay, esto yo creo que todo el mundo lo conoce, veremos cuáles son los parámetros, es decir, los elementos clave que consideran en un filtro, cuántas familias o tipos de filtros hay, que hay incluso más de los que yo he puesto aquí, hay como mínimo, vamos a decir, cuatro familias básicas, y luego hay un par más que son interesantes por algunas, me refiero, características que tienen. Luego veremos dos aplicaciones que sirven para hacer diseño de filtros o síntesis de filtros, que al final es aplicaciones puramente matemáticas pero muy útiles. Veremos cómo simularlos, algunas cosas que yo he aprendido a la hora de seleccionar los componentes porque al final es una de las guerras más grandes cuando tienes que hacer un filtro para que funcione. Luego veremos un ejemplo de lo que no hay que hacer porque en un solo diseño yo creo que cometí todos los errores de una vez. Cómo medirlos y luego algunas reseñas de libros que os recomiendo si queréis y tenéis interés que se pueden leer. Toda la bibliografía en general está en inglés con lo cual no hay muchas opciones pero que lo expliquen razonablemente bien o muy bien, mejor dicho. Y después yo cuando volví a la presentación os pondré todos los enlaces de programas, etc. Bueno, ¿qué es un filtro? Pues bueno, ahí está el esquema de bloques de un filtro que es un dispositivo electrónico donde entran frecuencias distintas y deja pasar una. Por ejemplo, esto sería un pasabanda. O de alguna manera si yo pongo una tensión alterna en la entrada, pues obtengo una tensión alterna de radiofrecuencia en la salida. Esta es la única parte de las matemáticas que va a haber. La forma en que las frecuencias pasan de la entrada a la salida, eso se llama la función de transferencia. ¿Y qué significa eso? Es decir, que para una frecuencia puedes entrar un voltio y salir 0,1 y para otra frecuencia entrar un voltio y salir 1 o 0,99. La relación entre la entrada y la salida es lo que le llaman función de transferencia y esa relación en realidad no son dos números, sino que son dos polinomios. Esas cosas que estudiamos cuando íbamos al colegio, que era a más x por b más c por x al cuadrado, etc. Eso es un polinomio. Entonces, cada filtro o cada tipo de filtro está basado en un conjunto de polinomios en el numerador y en el denominador donde la s, que es la x, es 2pi por la frecuencia por raíz de menos 1 para hacerlo más fácil. La j o la y de los números complejos que normalmente vemos. Por esto, la razón por la que la mayoría de los filtros tienen nombres muy curiosos y de gente que no son todas necesariamente ingenieros, incluso hay gente del siglo XVII donde no hacía, del siglo XVIII, donde no había elementos eléctricos para hacer filtros. Entonces, ¿qué es un filtro? Otra forma de verlo. Bueno, este es un típico filtro pasabajos que habremos visto el esquema en muchas emisoras de radio, en los pi de salida de los equipos de válvulas, por ejemplo, que son dos inductancias en serie y tres condensadores en paralelo. El típico pi de salida de un equipo de válvulas. Si le cambio la forma de ponerlo, este es el mismo circuito, simplemente que lo he dibujado de otra manera para que pongamos las inductancias en vertical y un condensador. Y si yo ahora, en vez de poner las inductancias, que sabéis que tienen una resistencia a la corriente alterna o a la radiofrecuencia, y los condensadores también lo convierto en un conjunto de resistencias, ¿vale? En realidad un filtro no deja de ser más que un divisor de tensión sofisticado y que es función de la frecuencia. Es decir, dependiendo de cada una de las frecuencias, la resistencia de los condensadores, que es la reactancia del condensador, que es XC, XC2 o XC3, o la inductancia, mejor dicho, la reactancia de las bobinas, cambiará con la frecuencia. Con lo cual, en función de la frecuencia que yo entre por aquí, aquí voy a tener esa misma frecuencia pero con una tensión distinta. A la siguiente frecuencia pasará lo mismo porque hay que hacer el recalco. Al final, la forma de entenderlo es imaginaros un atenuador que dependiendo de la frecuencia le va subiendo el volumen. ¿Vale? Eso sería, de alguna manera, una forma de explicar un filtro. ¿Y cómo varía eso con la frecuencia? Pues con los polinomios que os decía antes. Hasta aquí todas las mates, ya no hay más. Bueno, clases de filtros. Yo creo que todos estáis familiarizados con estas curvas. Hay filtros pasabajos, es decir, que permiten pasar frecuencias por debajo de un nivel, que se llama la frecuencia de corte, y atenúa a todas las superiores. Filtros pasahaltos, que deja pasar a partir de una frecuencia todas las frecuencias, y atenúa a las que están por debajo, que son menores. Los filtros pasabanda, que solo dejan pasar un rango de frecuencias, y los de rechazo de banda, que son los que eliminan una banda de frecuencias. Dibujos habituales o esquemas habituales de estos. Pues bueno, como os he dicho, el pi típico de salida, con unos dos inductancias y tres condensadores. En el pasahaltos, simplemente hay que cambiar el condensador por la bobina y la bobina por el condensador, y ya tienes un pasahaltos, ¿de acuerdo? Los pasabandas, pues los hemos visto en los circuitos y en los esquemas de los receptores, sobre todo, pues que suelen ser dos o tres circuitos sintonizados acoplados. Acoplados, en este caso están acoplados por una red de condensador y de bobina, pero puedes hacerlo simplemente con condensador también. Y los de rechazo de banda, pues lo que tienen son circuitos sintonizados en serie, y en paralelo, circuitos sintonizados, pero en serie, de bobina y condensada. Hay muchas posibilidades de hacerlo, pero al final casi todos los esquemas o todos los esquemas acaban siendo muy parecidos a estos cuatro. O pasabajos, o pasahaltos, o de pasabanda o de rechazo de banda. No hay muchas más opciones. Parámetros de un filtro. Y esto va bien tenerlo claro porque ayuda luego a definir qué es lo que queremos conseguir. Lo primero es la frecuencia de corte. Normalmente la frecuencia de corte es la frecuencia en la que defines a partir de la que pasan cosas. Es decir, si es un pasabajos, a partir de cuando quieres que empiece a aumentar la atenuación o no pasar la señal. Y siempre, en general, aunque hay programas que te permiten hacerlos con menos, se define cuando la señal de paso se reduce en tres decibelios. Es decir, se reduce a la mitad en potencia. En el caso de la banda de paso es el rango de frecuencias que va desde 0 MHz hasta la frecuencia de corte. Esto sería el pasaband o la banda de paso. ¿Cuál es la banda de transición? La que va desde la frecuencia de corte hasta que llegas al mínimo de atenuación. ¿Cuál es la banda de rechazo o stopband? Pues todo el trozo del rango de frecuencias en donde la atenuación es máxima. Dependiendo del tipo de filtros que diseñemos o que queramos utilizar... ¿Alguien ha entrado? A ver, un segundo. No, ha sido mi teléfono. Ah, vale, vale. Dependiendo del... Poneros todos en silencio, por favor. Sí, pero si queréis... A ver, aquí, chat. Vale, listo. La banda de rechazo es todo el rango de frecuencias que va desde que llegas al máximo de atenuación hasta el infinito, podríamos decir. El rizado es, en algunos tipos de filtros, lo que tenemos es que en el pasabanda o en la banda de rechazo, la atenuación no es lineal, o sea, no es plana, sino que tiene un rizado. Y dependiendo de cuál es el límite de rizado que puedas aceptar, pues te van a salir unos datos u otros. Y luego la impedancia de entrada y de salida. En los ejemplos de los que vamos a ver, en todos los casos estoy utilizando una impedancia de entrada de 50 y de salida de 50. Pero puedes hacer diseños de filtros donde la impedancia de entrada sea 50 y la salida 30 más 10J. O sea, que puedes, al final, como lo que estás utilizando es modelos matemáticos, puedes determinar cuáles son los valores. Otra cosa es que luego los puedas fabricar o los fabriquen, ¿vale? Siguiente. El otro característico de los filtros es el orden. Se llama el orden al número de componentes que almacenan energía. En el caso de los pasabajos y los pasaltos, ¿vale? Son el número de inductancias y de condensadores. Estos son tres filtros pasabajos de orden 3, tiene dos condensadores y una inductancia. De orden 5, tres condensadores y dos inductancias. Y de orden 7, cuatro condensadores y tres inductancias. ¿Vale? Todos son filtros diseñados para la misma frecuencia que es frecuencia de corte 9. Es un filtro pasabajos para la banda de 40 metros. ¿Vale? Bueno, ¿para qué sirve el orden? Pues el orden lo que te da es cada vez mayor atenuación a una determinada frecuencia. En este caso creo que es una... No, este es de 145... No, no me acuerdo ahora. Pero aquí en este caso... Este me parece que era uno de 50 megas. Es un ejemplo de los que hice. ¿Vale? Si aquí tengo 50 más o menos, que sería la frecuencia de corte, con lo cual me deja pasar hasta 30. En 150 con orden 3 tengo 28 decibelios de atenuación aproximadamente. Con orden 5 aumento 20 decibelios. Y con orden 7.67. No se trata de poner el orden muy grande, porque cuanto más orden tienes, más componentes hay. Y como luego veremos, cuantas más piezas pones, más riesgos tienes de que no funcione como tú querías. ¿Vale? Y fundamentalmente porque los inductores primero son más caros, si los quieres comprar, por ejemplo, de montaje superficial. Y segundo, al final ocupan más espacio si lo haces con toroides. Aunque a veces los requisitos de lo que quieres filtrar, pues te lleva a tener que hacer órdenes altos. ¿Vale? Otra cosa que afecta el orden es si efectivamente la atenuación aumenta a medida que aumentas el orden. Pero aquí en la zona donde empieza la bajada, como veréis, en función del orden, es decir, tienes una frecuencia de corte que es la misma, que es 50, que está aquí. Es donde se cruzan las tres líneas. Pero cada vez más la curva se va yendo más a la derecha, es decir, te va llevando que si no querías ver alguna frecuencia de estas o querías alguna atenuación, pues te va a empezar a pasar. O sea, el orden no es solamente verlo en la vista macro, sino también ver el detalle. Dos parámetros más que no son sencillos, pero que sí que afectan. Uno que se llama el retraso de fase y el retraso de grupo. Cuando pasas una señal de radiofrecuencia a través de un filtro, si el filtro es de fase lineal, lo que va a hacer es retrasar la onda de forma lineal. Los que en algún momento reparábamos televisiones en color muy antiguas, había una cosa que se llamaba la línea de retardo, que se utilizaba para desplazar la señal de color. Eso no dejaba de ser un filtro, eran de 36 megas, o por eso yo creo que debo tener alguno por ahí porque no lo he tirado todavía. Si tú tienes un retraso lineal, todas las señales, independientemente de la frecuencia, tienen el mismo retraso. Pero si no es lineal, como es el caso de la gran mayoría de los filtros, una frecuencia va a tener un retraso y otra frecuencia va a tener otro retraso. Eso es especialmente relevante en la modulación. Es decir, la señal de RF puede salir más retrasada, pero la modulación que estás poniendo sobre la RF tiene una frecuencia distinta. O sea, su retraso puede ser distinto. Eso es relevante especialmente cuando estás haciendo filtros para señales con un espectro muy grande, por ejemplo, de ATV, porque hay que ser cuidadoso para que cuando filtres no acabes estropeando la modulación. Ahora, hay un tipo de filtro, que luego veremos, que tiene un efecto en el retraso de grupo muy pequeño y que es el que se suele emplear. Esto ya es, vamos a decir, rizar el rizo, pero a la hora de diseñar un filtro hay que pensar qué tipo de señal va a pasar por ahí. O si es una señal pulsante, como por ejemplo los impulsos que se utilizan en radar. Si no tienes un buen group delay o un buen filtro, lo que puede hacer es que el pulso cuando salga no sea un pulso cuadrado, sino un pulso redondeado que ya no funcione igual. Tipos de filtro. El primero, que todo el mundo habrá leído por ahí, es el Butterworth. Este era un matemático inglés. No he conseguido la foto en la Wikipedia. Es de finales del siglo XIX. Como verás, la diferencia entre el Butterworth y el Chebyshev, que es este señor, que es un matemático, este no soldó una sola bobina ni un solo condensador, obviamente, pero sí que decidió cuáles eran los polinomios de la ecuación de transferencia de sus filtros. Veis que al final, como tipo de componentes es el mismo, lo que cambian son los valores. La diferencia entre el Butterworth y el Chebyshev es que en el Butterworth la banda de paso es lineal. Aquí no se nota mucho, pero el Chebyshev lo que tiene es un rizadito pequeño. Este es de 0,1, una cosa así. Aquí cambia muy suavemente a la frecuencia de corte. Este es más abrupto, aunque no se ve muy bien en el dibujo, pero luego con los ficheros, si veis, con la simulación se ve muy bien. Bien, el Butterworth para el mismo orden tiene menos atenuación que el Chebyshev. Eso quiere decir que si quieres tener mucha atenuación en el tercer armónico de 7 megahercios, que es el que te puede complicar la vida cuando haces un transmisor de 40, pues tiene 49 dB y el otro 37. 12 decibelios ya ayuda mucho. Tienen buena atenuación cuando llegas aquí. Yo corté en 400, pero si bajas, pues al final puedes tener como 60 o 70 decibelios, ay, perdón, 80 o 90 decibelios de atenuación en 600 megahercios. Eso en la teoría. Y este tiene un cambio suave en el group delay, es decir, no te afecta demasiado a la modulación. Y en este otro, en el Chebyshev, sí que tienes un impacto más grande en el group delay, porque cerca de la frecuencia de corte sí que realmente hay un cambio brusco. Otros dos tipos más de filtros. El Cowher, que es este señor, este sí que me parece que soldaba algo. Este es de los años 30, es alemán, es un ingeniero y matemático. Y este desarrolló otro tipo de filtros en donde, en vez de colocar todos estos filtros pasabajos, lo que hizo fue colocar dos trampas sintonizadas. De ahí que tienes estos dos piquitos aquí abajo. Consigue algo, tiene algo de rizado en la banda de paso. Tiene una atenuación más rápida que los anteriores. Y al final aquí tienes también un rizado, porque tienes el efecto de las trampas, ¿vale? El otro tipo de filtro que es bastante utilizado es el Vessel. Este tiene una gran ventaja, que es que el group delay es constante en toda la banda pasante. Es decir, en todo este trozo de aquí, de la banda pasante, no hay retraso de fase, con lo cual la señal que entra y la que sale no tienes ningún problema. Ahora, por contrapartida, tiene una atenuación muy tenue, es muy... O sea, tendrías que poner muchos elementos para conseguir atenuaciones del nivel de 30 decibelios del cahuero elíptico. Es decir, cada tipo de filtro está pensado, lo puedes utilizar para determinadas cosas en función de estas características que he dado aquí. Hay otros dos más que yo he usado mucho el... He hecho varias cosas con el Chebyshev 2, que lo pensó el mismo señor, que es el Inverse Chebyshev y que tiene algunas, vamos a decir, ventajas. Es que en vez de tener el rizado en la banda de paso, la tiene aquí como el cahuero en la banda de rechazo, ¿vale? Pegas, pues como el cahuero necesitas más componentes. Aquí tienes que añadirle dos condensadores respecto a un Butterboz o a un Chebyshev. Y lo que sí que tiene es una pendiente de bajada más grande, ¿vale? Y luego, por último, está el de la L constante, que este señor ya parece que es más moderno, este es de los años 60, que se llama Legendre, que era el que desarrolló los polinomios primero, pero luego este es un griego que lo hizo y lo convirtió en cosas electrónicas de verdad, ¿vale? Tiene una banda de paso sin rizado, tiene buena atenuación, ¿vale? Incluso más rápida que la de Butterboz. Y además la atenuación de pasos no es homogénea, aumenta con la frecuencia. Es decir, este es un modelo que yo he hecho alguno y la verdad es que como es igual de complicado que el Chebyshev, etc., pues puedes hacer el modelo de los dos y probar cuál es el que al final te gusta más. Bueno, hemos visto cuáles son los parámetros del filtro, los tipos, las familias, como le llaman, o tipos de filtros, pues nada. Lo último que tenemos. Todos estos filtros los puedes hacer de dos maneras, en formato pi o en formato t, ¿vale? Pi o t. Los programas, como son todos en inglés, o están en inglés, le llaman Shunt First, porque tienes primero lo que va en paralelo, o Series First, porque el primer componente va en serie con la fuente, ¿vale? Tienes o en paralelo o en serie. Esto sería el pi, porque esto es la letra pi y esto es una letra t, ¿vale? Estos son de F5, por eso se ven así. Bueno, y ahora que ya sabemos que hay varios tipos de filtros, etc., ¿cómo diseño un filtro? Bueno, lo primero es definir los requisitos, ¿qué es lo que quiero conseguir? Necesito eliminar los armónicos de mi transmisor de QRP de 40 metros, que fundamentalmente va a ser el tercero y el quinto, o como estoy utilizando un oscilador de onda cuadrada me tengo que cargar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, es decir, los problemas pueden cambiar. O sea, lo primero es definir, necesito adaptar, vamos a decir, quiero hacer un filtro pasabanda para la banda aérea para que no me moleste la FM, quiero hacer un filtro que elimine la FM en la entrada del receptor, o sea, primero hay que saber qué queremos hacer, ¿vale? Determinar cuál es la frecuencia de corte, la banda de paso y la banda de rechazo, es decir, definir, pues quiero, en el caso de la banda de 40 metros, pues para hacer un filtro pasabajos necesitaría poner más o menos la frecuencia de corte como entre 8 y 9 megahercios. Yo normalmente lo que hago es, la frecuencia de corte suele ser un 10% más de la que yo necesito de paso, pero si ves que no te sale, pues la subes un poquito y vuelves a hacer el modelo, que como veréis, cuesta 30 segundos, ¿vale? Saber qué atenuación necesito. Luego veremos un ejemplo en donde yo he medido en la salida del Pluto, la salida de 145, que es como una verbena de señales o que hay ahí, y entonces hay que determinar cuánta atenuación necesito, porque si el tercer armónico, respecto a la fundamental, solamente tiene, vamos a decir, 6 decibelios menos, pues como la normativa exige que a partir de 290 o así, el tercer armónico tiene que estar 60 decibelios por debajo, pues tengo 6, a ver, me faltan 54. O sea, que tengo que asegurarme de que como mínimo hago un filtro que tenga 50 o 50 y tantos. Saber qué impedancia quiero de entrada de salida. ¿Puedo aceptar que haya rizado? Pues si no le pongo muchos decibelios de rizado, tampoco me va a variar. Por ejemplo, si hay un filtro de pasabajos, entre 7, si soy la banda de telegrafía y no tiene rizado, pero en 7,1 tiene menos 0,1, pues no se va a notar. Si le meto un rizado de 5 decibelios, pues significa que en 7 voy a estar transmitiendo con 100 vatios, por ejemplo, y en 7,1 voy a estar transmitiendo con 50, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas. Y luego, si hay, la modulación tiene un ancho de banda muy grande, como puede ser fundamentalmente en nuestro caso la de ATV, pues sí que hay que tener en cuenta el group delay. Y luego, por último, saber entre qué circuitos va a estar. Esto lo he puesto más que nada porque a veces te sale el esquema donde la entrada es una inductancia y la salida es otra inductancia. Entonces, si los dos, donde instalas el filtro está entre tensión y tensión, pues vas a tener que poner unos condensadores para que no se te monte un lío, ¿no? Bueno, definir los criterios. La siguiente, y esto es de perogrullo. Pero si para tus criterios hay un diseño, no te compliques la vida, úsalo. O sea, sin más. No hace falta inventar la rueda porque ya la han inventado muchas veces. Para HFE hay muchísimos diseños, ¿vale? Casi todos muy similares. Luego os pondré unos enlaces, pero en el GQRP, en EAQRP y en otros sitios, os he puesto ahí, están ya, vamos a decir, esta parte ya la han inventado 50 veces. Puedes hacer ejercicios para jugar y probar otras cosas. Pero en general está muy, muy trillado y hay muchos diseños muy, muy, muy útiles, ¿vale? La otra es, si no está hecho, pues tendrás que hacértelo, ¿vale? Y para eso vamos a ver dos programas o dos formas de sintetizar filtros, ¿vale? Hay muchas posibilidades, pero yo os voy a explicar dos. Una que es muy rápida y otra que te permite simular más cosas. Cuando haces la síntesis o el cálculo, te van a salir unos valores que son muy raros, con lo cual tienes que buscar, pues, que sean valores estándar y que sean disponibles y luego optimizar, ¿vale? Luego haremos que es eso. Simular, cuando utilizas componentes, sobre todo de montaje superficial, es muy importante impular el montaje o el circuito con los componentes reales. Luego veremos cómo se hace porque aquí la realidad te pone en tu sitio rápidamente porque al final veréis que los gráficos son muy chulos en el diseño, pero la realidad luego se aparta. Y luego construir un prototipo, veremos el impacto del PCB y luego medirlo. Si no lo mides, no vas a saber si funciona bien. Hoy yo creo que es más fácil que nunca ha sido y además es económico poder medir filtros porque el nano VNA ya está en casi todas las casas. Es como el iPhone empieza a ser omnipresente y te da una buena medida para saber si lo que estás haciendo funciona, ¿vale? Bueno, síntesis de filtros. ¿Cómo las hago? Pues mira, yo utilizo para ir rápido esta aplicación que se llama RF Tools. RF Tools, que es una web y ahora entraremos en ella, te permite hacer filtros de bobina y condensador y también de microstrip. No voy a cubrir esa parte hoy. Podemos hacer otra charla si queréis otro día cuando haga experimentos de ello porque una de las cosas es, prefiero hablar de cosas que me han pasado, no de la teoría, ¿vale? Entonces, esta es una aplicación que te permite hacer muy rápidamente, o sea, en 30 segundos, saber cuáles son los componentes que necesitas para hacer un filtro, ¿vale? Es fácil, es rápida y además te permite evaluar distintos diseños porque como le das aquí los criterios, te saca el esquema y además te da los gráficos de la atenuación en azul y del coeficiente de reflexión o de la pérdida de retorno, pues puedes mirar cuál de... Luego hacemos una demo mini demo y cogemos el que más nos guste, ¿vale? Dispone de casi todas las familias más habituales y además permite ver también el group delay, es decir, si te hacen cosas muy raras el filtro y tienes una modulación de DATV, ¿vale? Te permite además no solamente sintetizar y te dé los valores teóricos, que no sé si se ve aquí en el esquema, pero salen 364.8 picofaradios. Hombre, con un condensador variable eso lo puedes hacer, pero con un condensador fijo no. O puedes poner muchos en paralelo, pero no te compliques la vida. Este programa te da la opción que te haga el cálculo con valores estándar, con la serie E24, que es pues la del E12, es la del 1, 1.2, 1.5, los múltiplos de las resistencias y los condensadores, ¿no? Y esto te facilita mucho el trabajo porque ya tienes un diseño hecho con valores estándar, luego lo que después tienes que hacer es monitorizar o, vamos a decir, simular con los parámetros ese que luego veremos, si va a ser lo que tú esperas o no, ¿vale? Y por último también te permite exportarlo a CUCS, que es la afortunada, y a LTSpice, que es otro programa simulador gratuito. Lo malo de CUCS es que lo exporta a la versión que había de CUCS antigua, que es la 019, la última que yo he visto, que esa sí que es multiplataforma, pero que no ha evolucionado desde los últimos cinco años, con lo cual la única que ha evolucionado en ese sentido es CUCS Studio, que desarrolla Michael McGrath, que es un radioaficionado también, y que sí que la mantiene, vamos a decir, cada seis meses o cada ocho meses hace una nueva release con algunas cosas nuevas y corrigiendo errores. No he encontrado ningún programa que convierta el tipo de fichero de uno al otro, lo que te sale casi es mejor luego, como veremos, copiar y pegar, que exportar, pero bueno, que sepáis que esto te lo permite hacer. ¿Vale? Lo que no te permite es, si te ha salido aquí 68 nanogenrios, pues voy a cambiarlo por uno de 82 a ver qué pasa. Con esta web no puedes hacerlo. Entonces, para que veamos el problema, vamos a utilizar un problema. ¿Vale? Esto es la salida del Pluto cuando lo pones en 145, ¿vale? Utilizando como control, ¿vale? El software este del Langston que hay para la Raspberry Pi. Si lo miras esto con el SDR console, ya otro día si alguien tiene interés de mando las fotos, pero es un festival de colores, ¿vale? De barritas para arriba y para abajo. Porque cada uno utiliza una forma de generar la transmisión distinta. Bueno, en resumidas cuentas, yo tengo aquí una señal de 145 que tiene menos 4,39 dB y el tercer armónico, pues 10,27, es decir, 6 dB es menos. Como os he dicho, la legislación dice que tenemos que estar 60 por debajo, con lo cual como mínimo necesito, pues 54, una cosa así, de atenuación en el tercer armónico. Y entonces estos serían los criterios que yo me he puesto, ¿vale? Que la atenuación en 145 sea 0,5, como mucho, o menor de 0,5 dB. Que la atenuación en 4,35 sea más de 50, ¿vale? Con lo cual estoy haciendo un filtro pasa bajos. Que la impedancia de entrada y de salida sea 50 ohmios. Otro aspecto importante es cómo de bien diseñemos el filtro para que se adapte la entrada a la salida de 50. Es decir, que como mínimo tenga un ritornolos por debajo de 20. Con 10 podría funcionar. Aquí os he puesto una tabla de 10, cuál es el equivalente en estacionarias. Porque si hacemos un filtro, pero está muy desadaptado la entrada con la salida del transmisor, pues igual tenemos una ROE muy alta y lo que acabamos teniendo es, sí, un buen filtro, pero simplemente del 70% de la potencia, si lo hacemos mal diseñado. Con lo cual, no solamente hay que mirar la atenuación hacia adelante, por ejemplo, en un filtro pasa bajo, sino también cuál es su adaptación a la impedancia de 50, que eso se mide a través de las pérdidas de retorno. Bueno, pues nada, me voy a ir ahora a ver si soy capaz y no rompo nada. Compartir y ahora me voy a aquí. ¿Veis ahora moverse el cursor? Sí, ahora sí. Ahora sí, esto es lo que tenía que ser. Creo que no estabas en la diapo. Vale. Bueno, entonces he puesto filtro pasa bajos, ¿vale? Estas son las cuatro opciones de filtros que puedo hacer con el RF Tools. Estas son las familias que puedo escoger, que como veis es bastante amplia. Casi todos, bueno, todos los que yo os he enseñado, los seis que hay. El shunt first, que es o pi, o el series first, que es la T. El orden y luego la frecuencia de corte, que la he puesto en 160, porque es cuando tengo 3 decibelios menos de la señal que yo quiero dejar pasar, ¿vale? Y la impedancia de entrada y de salida, y aquí he dejado los valores de los componentes en exacto. Y le he dado a computar y computar, ¿vale? Vale. Aquí me salen 80,97 nanogendrios, dos inductancias y tres condensadores. 12,3, 39,79 y 12,30. Por defecto te sale la curva en azul de la atenuación. Ojo que esta gráfica es logarítmica. No es lineal, por eso queda tan bien. Pero aquí si yo miro en 430, más o menos, pongo aquí... El cursor no lo puedes dejar marcado en el programa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pero aquí 435, más o menos, tiene 43 decibelios, ¿vale? 43,5 de atenuación. Yo quería 50, con lo cual este no me vale, en principio. Y el return loss en 140... Vamos a ver aquí en 145... Pues mira, esto como le he puesto 160... En 145, que es ahí más o menos, ahí, tengo 1,66 de pérdidas. No me convence. Vamos a ver si con el mismo orden el Chebyshev me ayuda más. Chebyshev. Aquí, en el caso del Chebyshev, te pide cuál es el rizado aceptable en el pasabanda. Cuanto menos rizado, menos inclinación vas a tener. Cuanto más rizado, más rápido cae. Con lo cual, no le vamos a poner mucho rizado. Lo voy a dejar en 01 y lo vuelvo a computar. Vale, vale. Como veis ahora, esta pendiente es más rápida hacia abajo. Si mido en 435, pues me da 49, 50 más o menos. 49. Y en 145... Perdón, que es un poquito así. Casi no tengo alteración. 148, menos 0,2. Y el return loss, si lo mido aquí abajo, pues está... Pues muy bien, está en menos 28. Con lo cual, este ya me valdría en un principio. Pero los valores que hay aquí, no los tengo. Yo no tengo bobinas de 68 con 2 nanohenrios, ni condensadores de 2282. Entonces, puedo coger y decir, usa los valores estándar. Y si le pones la serie 24, te suele funcionar muy bien. Y ahora ya lo tengo. 68 nanohenrios de 68, que de estos los puedes encontrar, 22, 39 y 22. Perfecto. Ya tengo el filtro hecho. Ya no tengo por qué complicarme más la vida. Ojo, estamos haciendo un filtro pasa bajos que es más sencillo que un filtro pasa altos. Luego hablamos de los pasabanda que son un poquito más entretenidos. ¿Vale? Bueno, dejo de compartir porque esto mismo lo he pasado a una diapositiva. ¿Vale? Entonces, uso compartido. A ver, compartir ahora. Aquí. Esta. ¿Veis ahora otra vez el PowerPoint? ¿Sí, no? Sí. Sí, 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 sí. Si, a uno ya me vale. Bueno. Esto es lo que hemos visto antes. El exacto, que eran 68,2, etc. Y cuando le he puesto los valores estándar, pues tengo esto. Y estos son los datos que los he pasado aquí porque como el cursor no se queda, pues tengo una atenuación de 0,2, 49, 145, el retorno a los menos 23. Entonces, con esto cumpliría los criterios. ¿Vale? Podemos hacer dos cosas. Cojo esto mismo y me pongo y lo monto. La otra es que puedo hacerle una segunda vuelta. La segunda vuelta es utilizar Cux Studio. Cux Studio te hace la primera parte de RF Tools. Y además te hace la segunda, que es poder simular todo el filtro, pero ya no solamente con valores estándar, sino además con modelos de los valores estándar que tú vayas a usar. Eso te va a dar más información de cuál va a ser el resultado final de lo que tú vas a obtener. Se va a acercar más a la realidad. Cux Studio es un programa que lo podéis bajar, luego está el enlace. Yo llevo ya bastante tiempo usándolo y por tanto más o menos controlo un poco, ¿vale? No digo mucho, pero una de las cosas es que es muy flexible, te permite hacer simulaciones de RF, de variaciones, perdón, digitales, etc. Es súper potente. Teniendo en cuenta que es gratis, me parece una virguería. En el caso de los filtros te permite hacer diseño de todos, además te permite hacer LC, líneas de transmisión, STUPS, es decir, coaxiales, por ejemplo, puestos en T en la línea de 40 metros para que no tengas interferencias en la estación que tienes al lado en una de concursos de 20, etc. Te permite hacer muchas simulaciones lineales, la de Montecarlo, que es decir, si tengo componentes de una X tolerancia, ¿cómo va a cambiar el resultado en base a que tenga distinta tolerancia un componente u otro? Tiene un módulo de optimización con el que estoy empezando a pelearme, que es muy entretenido. Te permite trazar todo tipo de curvas, tienes además el efecto inmediato de las variaciones del valor de los componentes, ahora lo veremos en un segundo, y lo que te mejor para mí es que te permite incluir modelos de los componentes reales para que veas el efecto en el resultado. Y además puedes incluir los efectos del PCB, porque puedes poner micro strips, puedes poner las líneas, etc. Evidentemente, todo eso lo que lleva es tiempo, no es inmediato, o sea, lleva tiempo hacerlo. Pero bueno, dependiendo de lo sofisticado que quieras hacer el filtro, pues cuanto mejor lo hayas analizado antes de construirlo, más probabilidades tienes de que no te hayas separado demasiado. No digo de acertar, sino de que no te hayas separado demasiado. Bueno, ahora voy a ver si me funciona otra vez esto. Sí, ahora sí. Ahora, vale, le doy filter síntesis y le voy a hacer lo mismo que antes, ¿vale? LC ladder es una escalera de bobinos y condensadores, voy a utilizar el Chevy Chef, que es el que hemos usado antes, orden 5, no es banda de paso, sino low pass, pasa abajo, corner frequency, hemos dicho 160 y el rizado 0.1. Como eso no lo vemos. ¿No lo veis? No. Oh. ¿No lo veis en la segunda ventana, no? No. Vale, espera un segundo. Dejo de compartir, un segundo. Dejar de compartir. Tendría que haber usado... Vale. Esta. A mantener control para varias ventanas. Y esta, ya está. Compartir. Vale. Ahora tenéis la ventana principal y ahora tenéis la otra ventana. Correcto. Vale, perfecto, perdonad, que no sabía yo de estas trampas. He dicho, bobinas y condensadores, Chevy Chef, pasa bajos, quinto orden, igual que hemos puesto en el otro, 160 de frecuencia de corte, este le llama corner frequency, ¿vale? Rizado, porque es un Chevy Chef, y pi. Y le digo, calcular y poner en el clipboard. Le das y te sale aquí, successful. Pero no sale nada más, ¿vale? Es un poco así. Pero luego le das botón derecho y le dices pegar, y cha-cha-chan, ya tenemos aquí el filtro. Ya está. Si os fijáis, luego os lo pongo porque está en una diapositiva, los valores que calcula este programa no es el mismo que RF Tools. ¿Vale? Son ligeramente porque utilizará otros polinomios ligeramente distintos. ¿Vale? Pero esto lo que nos facilita es poder luego, si lo hemos hecho allí, pues editar aquí los valores. Si no recuerdo mal, este eran 22, 22 PF. Y así no tienes que dibujarlo, porque es un poquito coñazo. 39 PF. No os olvidéis el PF, porque si no, dice, ah, son 22 faradios y te puede salir un churro. Y este son 68 NH y 68 NH. Vale, esto lo he copiado directamente del otro porque me acordaba, ¿vale? Aquí tengo un montón, muchos de... Bueno, todo esto yo os los pondré en un zip y luego si queréis jugar con CUPS, pues como esto no gasta nada más que la electricidad del ordenador, no hay problema. Aquí es la simulación, ¿vale? Si hay interés, si alguien tiene interés, pues puedo ir haciendo, vamos a decir, algunas charletas de media hora de cómo sale el CUPS porque es entretenido. Bueno, ya lo tengo, tengo lo que voy a hacer, que es la simulación de los parámetros S. Las ecuaciones en este caso no van a hacer falta, pero bueno. Y tengo el circuito, pues lo que tengo que hacer es salvarlo. Save as. Filtro charla. Y ahora ya le puedo dar a la maquinita que es la rueda y automáticamente me sale el gráfico. Normalmente me lo ponen en una página distinta, pero lo que puedo hacer es... Control-X, lo quito de aquí y lo pego aquí. Y ya está. Y lo hago en grande, ¿vale? Le puedes cambiar el grosor, por ejemplo, de las rayas, ¿no? En vez de ir al tercero le pones dos para que se te vea. Y ahora le pones los marcadores. Una cosa que le escribí, pero no me ha contestado, es que no tienes marcadores en vertical. Es decir, si yo quiero aquí buscar 4, 3, 5, pues estará por aquí más o menos. 4, 44, casi he acertado. Pues ahora no tengo el otro arriba, ¿no? Este tiene 4, 3, 2... Bueno, es que aquí estoy simulando hasta 1,6. Si lo pongo aquí en 10 MHz, hasta... Vamos a ponerle 600 MHz. Es importante utilizar las unidades, porque si no, él la sume 600 MHz. Esos son 590 MHz. Pues si le pongo 591 puntos, ya tengo automáticamente uno cada MHz. Me vuelve otra vez, se me ha ido aquí. Vale, pero este ya lo tengo aquí. Si os fijáis, aquí se nota la raya. Igual no lo veis, lo puedo ampliar un poco. Aquí la raya se ve que tiene como quiebros, o sea, quiebros. Es decir, yo voy a ponerle ahora aquí un marcador en 149. Y tiene 0,0... O sea, no tiene atenuación, pero aquí a medida que subo es mayor. Aquí es menor. Aquí te sale 0,06. Aquí todavía más baja. Aquí ya es 4,46 por 10 a la menos 5. El programa no es muy amigable en el sentido de que las unidades te las pone como notación científica. Pero, oye, es gratis. No te olvides si es muy potente, ¿vale? Entonces, aquí tengo la atenuación. Perdón. Es que esto... Así. Y el Return Loss, pues le pongo el marcador en 145. Lo muevo un poquito. Y en 145, pues menos 23. ¿Vale? He forzado los datos del RF Tools. Porque me facilita el RF Tools hacer el cálculo con valores estándar inmediatamente. Este no tiene esa opción. Y por tanto, es casi mejor empezar por un diseño en RF Tools y luego moverse aquí, que no intentar optimizar. O sea, en algún momento de mis muchos juegos, hace ya unos meses, me salió una pantalla donde me permitía seleccionar la serie. He sido incapaz de reproducirlo. Lo cual, no sé cómo hacerlo. Le tengo que escribir otra vez a Michael, a ver si esta vez tengo más suerte, y me contesta. Porque eso, si no, sería una mejora. Es decir, que cuando tú optimices, que es una otra opción como esta, que tú le dices, cámbiame estos valores para asegurarte de que aquí sea cero la atenuación, que aquí sea máxima y que aquí sea mínima. ¿Vale? Entonces, él tiene una serie de algoritmos y te da un resultado. El resultado que te da puede ser otro churro. En vez de 68, te puede salir 74,7. Otra vez tienes el mismo problema porque no es un valor estándar. En HF no es un gran problema porque tú puedes hacerte las bobinas, como veremos luego con toroides. Pero a partir de que pasas de VHF, las cosas al final las tienes que, vamos a decir, comprar material estándar, como puedan ser inductores o condensadores. No voy a entrar más en CUCS porque me refiero, esto daría para 6 horas de charla con lo que yo hasta ahora he aprendido. Pero sugiero que jugáis con él porque es muy potente y da resultados francamente buenos. Bueno, dejo de compartir y voy ahora a compartir la presentación otra vez. ¿Estamos aquí? Sigo. Vale. Este es el que me ha calculado exacto antes. Esto es con los valores de RF Tools. Voy a coger y digo, mira, son los mismos que me había dado RF Tools. CUCS Studio me da las mismas gráficas. Venga, vamos a hacerlo. No me lo pienso. O sí. Si quiero ver cuál es el efecto, en CUCS Studio me permite utilizar modelos de componentes. ¿Vale? Luego os diré cómo obtenerlos. Pero hay dos tipos de modelos. Los modelos que se llaman SPICE, que lo que hacen es simular una inductancia y un condensador con modelos que reflejan su comportamiento en la realidad. Que en el caso de una inductancia es que tiene una resistencia, que además tiene una capacidad parásita. En el caso de un condensador tiene una resistencia y tiene una inductancia parásita. Pero eso te lleva a que en este programa, como esos parámetros en general suele ser función de la frecuencia, CUCS no considera la frecuencia una variable independiente. Con lo cual no te permite hacerlo. La mejor opción es buscarte los ficheros S. Ya sabes que yo soy un fanático de los parámetros S. Y utilizar el dispositivo, que yo aquí lo he puesto en CUCS, en paralelo con la inductancia. Y luego CUCS te permite, dice, este componente deshabilítalo. Es como si lo eliminaras, poniéndole la cruz roja. De esa manera el circuito utiliza este componente, que es un fichero S, y este otro componente, que es otro fichero S, en lugar de utilizar la inductancia ideal. Los condensadores los dejo ideales. En general, mi experiencia es que hasta que no llegas a un giga, el condensador, si no utilizas condensadores muy malos, más o menos no te complica la vida. Las inductancias a partir de 50 MHz te pueden hacer la vida entre muy difícil e imposible. Porque son mucho más susceptibles debido a la calidad en la fabricación. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que yo he calculado y cuál sería la atenuación 48.9 teórico. Todos son componentes ideales. Si utilizo inductancias, en este caso es la de 68 nanos de Coilcraft, pues la inductancia, la pérdida es mayor. Ojo con esto porque podemos llevarnos a engaño en un pasa alto o en un pasa bajo. El ideal es 0.02, la atenuación en 145. Cuando utilizo los modelos ya tengo 0.65. Es decir, en la banda de paso tengo más atenuación porque las bobinas llevan pérdidas, siempre. Pero también te ayuda que la atenuación es mayor. En vez de 48.9 tengo 49.3. Y esto está hecho con otro modelo de otro tipo de fabricante que es Murata, esta serie, etc. Y aquí te da menos atenuación en la banda de paso y más atenuación en 4.35. Si tuviera que escoger, pues escogería esta. Luego hay otra razón más. Estas valen más baratas que estas. Eso a más a más. Bueno, como no tenía de estas, porque no me ha llegado el pedido que hice, las construí con otro. Con otras que tengo yo, ¿vale? Que son muy parecidas a las Murata. Este es el modelo real. Este es el filtro, ¿vale? Aprovechando una placa que tenía, no sé si lo veréis por aquí, pero está más o menos así, ¿vale? Unas plaquitas que hice para unos filtros notch que tiene todos los pecados del mundo, si os fijáis. Porque esto está pensado para poner aquí abajo un condensador y lo que hay es un pegote de estaño. Aquí es para poner un condensador y una inductancia, hay solo una inductancia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal queda. La simulación dice 49,5. La línea roja es la simulación, ¿vale? En atenuación, el S21 de la simulación. La línea azul es el S11 de la simulación, ¿vale? Y el amarillo y el verde son lo que medí con el VNA. Calibrado, etcétera. Es decir, en vez de 49 tengo más atenuación. Estos picos de aquí, ¿a qué es debido? Pues a que el VNA o el nanoVNA no tiene más rango dinámico de 60 decibelios. Entonces, todo esto es ruido, te da lo mismo, ¿vale? Pero más o menos hasta 60 te llega, ¿vale? Y por otro lado lo que vemos es que hay un pequeño desplazamiento, ¿vale? En cuanto a lo que es el coeficiente de reflexión. De todas maneras sigue siendo razonable. Está en 27 en vez de 23. Con lo cual, el filtro funciona. Y de hecho, lo probé, ¿vale? Y funciona y ya tengo la primera parte de la parte de transmisión de 2 metros desde el Pluto. Tengo un filtro, ¿vale? Bueno, otro ejemplo que todo el mundo aspira a hacer y que es muy difícil. O es complicado hacerlo con bobinas y condensadores. No muy difícil. Son los filtros pasabanda. Los filtros pasabanda, si el ancho de banda, y lo defino en porcentaje como la frecuencia superior menos la inferior, dividido entre la superior, es más de un 30%, puedes jugar con los distintos modelos, etc. ¿Vale? 30% significa que no hay forma de hacer, de forma sencilla, un filtro pasabanda para la banda de 2 metros, que son 2 megas sobre 146, ¿vale? Que eso es aproximadamente un 3%, una cosa así. Con lo cual, para hacer filtros muy estrechos, hay algunas opciones. La primera es hacer los circuitos sintonizados acoplados por condensador. Pero ojo cuando hagáis la síntesis, porque os pueden salir cosas como 800,7, 806,7 FF, centofaradios, que es una milésima de picofaradios, ¿vale? Estos serían 0,8 picos. Más o menos podemos encontrarlos, ¿vale? Pero en cuanto tú coges en CUCS y en vez de 0,8 le pones 0,9 verás que el resultado cambia y muy rápido, ¿vale? Con lo cual, los filtros pasabanda son muy sensibles, sobre todo si los quieres hacer estrechos, a las capacidades parásitas, al valor de los componentes y al Q de las bobinas. Con lo cual, es todo un reto hacer filtros pasabanda estrechos, ¿vale? De hecho, casi es mejor, en algunos casos, buscar soluciones alternativas, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha funcionado para hacer filtros que son razonablemente anchos, es decir, de 30 MHz sobre 160, es el Inverse Chebyshev, que es este estilo así. Condensador, bobina, condensador, bobina... Esto lo puedes alterar de orden. ¿Vale? Es decir, si aquí esto va a la salida de un transistor o de un MMI que está en tensión, le puedes poner el condensador en lugar de la bobina y la bobina del condensador, porque el circuito resonante va a tener la misma frecuencia de resonancia, ¿vale? Igual que le puedes poner las bobinas abajo y el condensador arriba. Es decir, el orden del circuito no altera el resultado, ¿vale? Este tipo de montaje o de filtro de Inverse Chebyshev, la ventaja que tiene es que le puedes buscar cortes que te ayuden, o sea, mínimos. Por ejemplo, en 144, uno de los problemas que todos tenemos puede ser lo potente que sean emisoras de FM cerca. Si buscas que esta frecuencia esté en el centro, por ejemplo, de la banda de FM, pues alguna atenuación adicional te llevas a tu ventaja, ¿no? Sobre todo para que no te pase la FM al resto de la cadena. Requieren bastante tiempo de optimización, con lo cual es necesario usar CUCS o algún programa de simulación de RF. Y en estos es sí o sí obligatorio evaluar los modelos de los componentes que vayas a emplear, porque tienen un impacto brutal en el resultado. Es decir, la ventaja es que puedes hacer muchos experimentos en el ordenador sin gastarte un duro, ¿vale? Lo único que tienes que invertir es tiempo y utilizar algo de conocimiento. Y si los quieres hacer más estrechos, pues hay que buscarse otras alternativas. En VNU y hasta 5 y 6 gigahercios hay filtros SAO que son muy estrechos, otros que son más anchos. Aquí tenéis un par de fabricantes de los cuales yo he comprado y compro filtros que funcionan muy bien porque utilizan otra tecnología que no es la de condensadores y bobinas. Hay otras posibilidades que es hacer filtros sobre PCB, etc. Que es toda otra guerra con la que estoy empezando ahora a jugar. No tengo suficiente experiencia y por tanto no os la puedo dar, ¿vale? Para HF, selección de componentes. Bueno, como os he dicho, en esto está casi todo escrito, ¿vale? O muchas cosas escritas. Los toroides núcleo 2 y núcleo 6, el rojo y el amarillo son los más habituales para hacer todas las bandas hasta 50. Hay un programa muy útil que se llama Mini Ring Calculadora que está en español. Ojo que si lo buscáis Mini Ring solo te puede salir en la versión muy antigua. Lo desarrolló un radioaficionado alemán que falleció y ahora lo mantiene otro alemán pero no es fácil de encontrar. Yo os he puesto el enlace después. Y este te permite seleccionar polvo de hierro, que son los que vamos a usar para circuitos de filtros. Las ferritas no. Esos son anchos para transformadores de banda ancha. Y te permite, pues, oye, necesito tantos microgenrios. Te da las espiras. ¿Cuál es el diámetro máximo? Le dices el diámetro que vas a utilizar. Le dices a qué frecuencia vas a operar y te calcula la impedancia que va a tener o la reactancia. Le dices cuáles son los voltios, es decir, coges la potencia, es el voltaje al cuadrado dividido entre las resistencias y vas a transmitir con 100 vatios, pues ya sabes los voltios que vas a tener máximos, con lo cual te va a decir, oye, vas a tener aquí una cantidad de pérdidas en el núcleo y unos vatios y un incremento de calor tremendo. Además te sale en rojo y dices, tienes que buscarte un tamaño más grande. Entonces le buscas el tamaño. Esta es una tablita que he sacado del reverendo George Dobbs, que este es un crack del QRP, en donde dice, dependiendo de la potencia que quieras utilizar, cuál es el diámetro de toroide que has de emplear. ¿Vale? El T80 o T50, es decir, más grande, te permite utilizar más potencia, son más caros, ocupan más. Pero bueno, esto en HF puede ser muy útil, tenéis unos enlaces después que os he puesto con información. Para bobinas al aire, las típicas que hacíamos en esos receptores regenerativos de la banda aérea hace muchos años, se pueden seguir usando y de hecho hay diseños de LNAs hechos con bobinas de inductancias al aire, G4 de KK hace una muy buena. Puedes tener un Q muy alto, ¿vale? Si utilizas el grosor adecuado, cobre plateado, etc. Te permite hacer ajustes finos, porque si no pones las espiras juntas, pues lo puedes luego mover ahí con un destornillador, vamos a decir, de estos aislantes y tal. Y también hay un programa de cálculo en español, que es el COIL64, este lo van actualizando, entonces te permite determinar cuántas espiras necesitas para una determinada inductancia, en base a un diámetro y un grosor de hilo y tal. El único problema es que ocupa en sitio igual que los anteriores, es decir, si quieres hacer montajes muy pequeños, pues este tipo de bobinas no te funcionan. Y luego la otra, es que a diferencia de los toroides, donde el flujo magnético está cerrado dentro del toroide este, el flujo magnético va hacia afuera. Con lo cual, si pones bobinas una al lado de la otra y las pones alineadas, se van a autoinducir y te puede montar un círculo. Con lo cual, dependiendo de qué tipo de cosas quieras hacer, lo mejor es utilizarlas de forma que estén perpendiculares unas con otras, ¿vale? Y por último, las inductancias en SMD. En estas tengo yo un poco más de experiencia, porque llevo peleando más con ellas ya por casi dos años, ¿vale? Una inductancia no es una bobina, es una bobina más una resistencia y una capacidad. En general, esta resistencia cambia con la frecuencia, por el efecto pelicular de la inductancia. Eso sí, inductancias bobinadas. No hagáis filtros con bobinas con núcleos de ferrita, porque su Q puede ser de 10 y no va a funcionar. Pero bueno, va a tener muchas pérdidas y por tanto va a tener un funcionamiento bastante bajo, ¿vale? El Q o el factor de calidad, que es al final la diferencia entre la energía que aguanto y la que pierdo, ¿vale? El ESR, la resistencia de pérdida, es muy buen indicador de la calidad. Ahora bien, cuando consultas los datasheets, hay que mirar los detalles, porque en los detalles están las trampas. Para comparar Qs de distintos fabricantes o de distintas series hay que mirar a qué frecuencia han medido el Q, porque el Q, a medida que aumenta la frecuencia, mejora, ¿vale? Hasta que hay un momento en que empieza a empeorar, que es después de la frecuencia de autorresonancia. Entonces, no todos los fabricantes miden el Q con la misma frecuencia estándar. Entonces, para resolver este problema y que la comunidad pueda trabajar, tengo un Excel para 08, 05, 06, 03 y 0402, como de seis series distintas de Coilcraft, cuatro series de Murata y las de los chinos, ¿vale? Los FHW que funcionan muy bien o razonablemente bien. Entonces, voy a colgar también en GitHub ese Excel porque os facilitará el trabajo. O sea, ya que lo he hecho yo, pues que no tengáis que pasar por las mismas penurias. Es decir, si necesito una inductancia de 39 nanogenrios, primero, ¿qué series existen que tengan ese valor? Porque no todas las series tienen todos los valores. Y luego pone el Q, la frecuencia a la que está medida, la resistencia en continua, y la frecuencia de autorresonancia para decidir cuál me queda, ¿vale? Un rango importante a igual inductancia, es decir, 39 nanogenrios, cuanto más grande es la inductancia, en general más Q puedes obtener. También ocupa más espacio. O sea, inductancias de 0402 las menos posibles, 0603 bien, 0805 mejor y 1008, pues ya para deshacer cosas que te funcionen todavía mejor. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad parásita. La otra importante en estos componentes es la frecuencia de autorresonancia. Por ejemplo, en este, aquí hay una de 6,8 de la serie HP de Coilcraft, que tiene una frecuencia de autorresonancia de 6 gigas. Bueno, pues esta, para utilizar en un filtro de 145, va a seguir siendo de 6,8, ¿vale? No va a ser. Ahora, esto no lo pondríamos nunca en algo que fuera a funcionar a 10 gigas, porque esto en 10 gigas es un condensador, no es una inductancia. Y de todos estos hay modelos ese, ¿vale? Condensadores. Normalmente los condensadores tampoco es un condensador, ¿vale? La realidad es que es un condensador con una inductancia parásita y una resistencia. En general, los condensadores, a mí no me han dado tanta guerra. Si compras de la serie GRM o GJM de Murata, ¿vale? Que son muy baratos. O sea, no estoy hablando de AVX, sí para transmisión o cosas por el estilo, pero si no, para recepción, con eso funciona. En general, tienen un Q alto. Yo los he usado hasta 2,2 gigas y funcionan bien. Y aquí, nuevamente, el tamaño importa, pero a la inversa. Cuanto más pequeño, mejor. ¿Vale? Es decir, 0,8, 0,5 es peor que 0,6, 0,3 y 0,4, 0,2. Lo que ocurre es que a medida que bajas, pues lo ves peor y son más difíciles de manejar. Aquí también hay que vigilar la frecuencia de autorresonancia y también hay modelos ese. ¿De dónde saco la información? Pues de los datasheets, que es un poco coñazo, o del Excel que os voy a pasar, en el caso de las bobinas, o de las aplicaciones. Murata tiene una aplicación muy chula, que os la recomiendo que la bajéis porque merece la pena. Una, que se llama SimSurfing. Hay que ir mirando de vez en cuando que la actualices porque tiene todos los componentes que fabrica Murata a nivel de componentes pasivos. Y te permite seleccionar el componente, buscar el Q, te hace un gráfico del Q. Dice, pues yo lo voy a usar aquí. ¿Qué Q tiene? Ah, muy bien. Pues lo puedo emplearlo con la simulación. Te permite automáticamente tener todos los ficheros S de todos los componentes. Con lo cual tienes el fichero S2P que lo puedes poner en la simulación. Entonces te facilita mucho la vida y además los componentes son muy razonables de precio y están disponibles también en LPSC componentes en China, ¿vale? Que todavía son más baratos que en Mauser. Funciona muy bien. Yo la utilizo mucho y lo único es que el tamaño, nosotros estamos, yo al menos estoy acostumbrado a usar la notación en los SMDs inglesa que es 0603, 0402, 0803. Pero estos utilizan la notición en milímetros. Entonces me he hecho aquí un papelín que dice que el 0603 de pulgadas es el 1608. Solo hay que tener en cuenta eso porque el 0603 en métrico es el 0201. Ojo, no hagáis un filtro en concondensadores 0201 porque os vais a dejar la vista, ¿vale? Y seguramente vais a perder mucho porque saltarán. Vale, ya acabo. Y por último, un ejemplo no a seguir, ¿vale? Cómo hacer muchas cagadas en el mismo sitio. Y con esto acabo. Esto es un quadruplexer que me inventé, que me inventé usando el Cux, ¿vale? Que me permite pasar, pues, hasta 144 para recibir los... Esto es para juntar cuatro antenas en el Pluto, ¿vale? 144, un pasabanda que es el verde, que me permita pasar lo de 400 y 435 para las ondas y la banda de dos metros. Otro pasabanda para que me pase entre 650 y 750 para conectar el LNB y recibir el QO 100. Incluso 10 gigas si quisiera. Y luego un pasabandas por si quiero recibir 1296, ¿vale? Te salen estos valores. Entonces, los diplexes y los triplexers son filtros, igual, lo único es que este lado la impedancia es 50 y en este otro la impedancia es 50 para la frecuencia del filtro, pero infinita para el resto de las frecuencias, ¿vale? Más que nada para que tenga un coeficiente de reflexión bueno. Vale, te los calcula Cux, a base de trucos y tal conseguí estos valores, esta era la simulación, pinta, fantástico. Vale, venga, vamos, lo construyo. Hago el PCB, hago aquí una pista en curva para que no tenga efectos, los anchos están calculados, le pongo estas cuñitas aquí para que sea una impedancia de 50. Vale, muy bien, todo genial. Todo tiene muy buena pinta, bonito queda, ¿eh? Vale, lo mido, esto es un desastre, un desastre, solo me ha salido bien el filtro pasabajos porque todos los demás son un churro, ¿vale? Y aquí además en 1200, en 1026, no llegué ni a 1090, ya tiene 3 de pérdida, digo, esto no puede ser. A ver, ¿qué he hecho mal? Pues una colección de cosas, ¿vale? La primera, ¿por qué el filtro pasabaltos hace una cosa tan rara? Porque, bueno, aquí, cuando yo estoy en 1000, aquí tiene 50 más o menos, pero tengo todo esto desde aquí hasta aquí, aquí tiene un rabito colgando donde esto está abierto. Otro rabito colgando donde esto está abierto y otro rabito colgando donde está abierto. Esto aproximadamente es un cuarto de onda de 1,3 gigas, con lo cual el filtro sube en atenuación y casi no tiene, pero luego vuelve a bajar porque tiene otro dip en 1300, ¿vale? Esto, porque dices, oye, no tengo espacio, lo quiero hacer corto, las medidas, mira que tenía sitio, pero bueno, esto es pecado mortal. Hacer una T para circuitos sintonizados, esto te vuelve loco, ¿vale? Y además, como mínimo había estos dos errores, seguramente habrá alguno más, ¿eh? Vale, cuando coges CUCS y simulas eso, no te sale exactamente lo que he medido, pero sí que te sale que en esa dirección iba, más que nada porque aquí lo que hay son subcircuitos con los filtros que no tienen los modelos además. Pero si yo le pongo la pista de entrada, y aquí tenéis las medidas, es decir, la suma de esta medida que era la de la banda 1, que me parece que era la banda de 144, sí, pero le pongo aquí la 4, que eran 22 milímetros, bueno, pues el efecto es este. Aquí me vine arriba, lo hice sin simular todos los detalles, incluyendo las pistas, y me salió el churro que me ha salido, ¿vale? ¿Solución? Pues volverlo a hacer. La cuestión es, ¿cuál era el error? O uno de los errores, dos errores encontrados, uno era las T, que las he quitado, porque lo que he hecho ha sido poner los dos componentes sintonizados en la misma línea del filtro, y dos, que la distancia desde los 50 ohmios al inicio de los filtros era variable. De esta manera, lo que he hecho ha sido que sea la mínima posible e igual en todos los casos, es como 2 milímetros. Afectará seguro, pero ya veremos el resultado. En este momento, José, el pedido ya ha salido de Hong Kong, con lo cual están de camino las placas que hemos pedido, ¿vale? Pero bueno, si no lo haces, no aprendes. Aunque hayas leído y todo, al final, cuando te pones a hacer el PCB, muchas veces te equivocas, o no te acuerdas, o tienes prisa, o te hace ilusión acabarlo, ¿no? Es decir, la recomendación es, hay que pensar un rato. Algunos consejos en base a mi experiencia. Las pistas que conecten componentes del filtro lo más corta posible, sobre todo porque a medida que subas en frecuencia, os lo voy a decir, en HF, estos problemas casi no te aparecen, salvo que pongas una bobina aquí y la otra la pongas en otra habitación. Pero a partir de VHF las cosas se complican y si subes hasta 430, etc., las cosas se complican más. Si empleáis bobinas al aire, que se puede hacer, no las pongáis una al lado de la otra. Poner una así y la otra en perpendicular y luego la siguiente de otra manera en ángulo, ¿vale? Para que no. Si abriéis algún diplexer de esos que hay de diamón y cosas por el estilo, veréis como las bobinas están puestas así como parece que las hayan puesto mal, ¿no? Las han puesto a drede para que no interactúen, ¿vale? Si vais a diseñar SMD, evitar las T, como os he dicho, y en diplexer y circuitos similares, la unión de distintos filtros, la más corta, para evitar que no tenga resonancias en las líneas que salen, ¿vale? Para medir, pues por supuesto necesitas un aparato bueno, ¿vale? Este es uno muy bueno. Bueno, como no tenemos esto, ¿vale? Pues tenemos esto, que también funciona y es muchísimo más barato. Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene el VNA y si no, pues al final hoy ya hay VNAs como este, que es el Lite, que este llega ya con sus limitaciones hasta 6 gigas y si lo fuerzas hasta 9 gigas, más allá, evidentemente el rango dinámico va a ser muy pequeñito, pero para algunas cosas te puede dar una pista. Te permite, pues, medir los filtros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero, yo la rutina que sigo y después de la experiencia, si hago cosas en 432, no miro hasta 500 ni hasta 600, lo ponga hasta el máximo rango que me dé el aparato, porque por encima pueden pasar muchas cosas y es bueno saberlas antes de nada, ¿vale? Por ejemplo, medir hasta 3 gigas y ver si la atenuación en 432 está bien, pero luego resulta que en 1 giga esto no es un amplificador, pero casi. Calibrar y medir y luego reducir el rango a lo que tú querías mirar, por ejemplo, para el filtro de 2 metros, pues quiero mirar hasta 600 porque quiero ver la atenuación en 435 y calibrar. ¿Por qué pongo el rango alto? Porque si os acordáis antes, la salida del Pluto tiene, pongamos, 0 dB en 145, menos 6 dB en 432 y menos 12 en 1200, ¿vale? Necesito ver también la atenuación de este filtro en 1200, no sea que ahí solamente atenúe, vamos a decir, por el efecto de capacidades parásitas, solo atenúe un 20 y no 60 o 50 como en 435, con lo cual tengo que pensar que a lo mejor no estoy sacando al aire el tercer armónico, puedo estar sacando el quinto, es cierto que después la antena no me lo va a mandar al aire, etc., porque es otro filtro excelente, pero puede complicarme la vida en otros circuitos que ponga después. Es decir, por ejemplo, si después de este filtro va un mezclador, pues te puede hacer muchas fiestas. O sea, un mezclador es como una batidora que si no controlas te puede hacer picadillo todo lo que saques, ¿vale? Por eso es importante medir más allá del rango que tú en principio estás estudiando. Y luego yo utilizo mucho esta aplicación que es el Nano VN App, que se conecta con esta porque te da unos gráficos muy chulos y es muy fácil de manejar y además tiene cuatro memorias, o sea, es muy sencilla. Por último, ¿queréis saber más? Pues hay que estudiar. Estos son cuatro libros, hay cinco libros, perdón. El primero y el segundo son dedicados a filtros. Si los buscáis en internet los vais a encontrar. Y además son de fácil digestión, más el primero incluso que el segundo, porque el segundo tiene más matemáticas, pero el primero está muy bien. Luego otras fuentes habituales de aprender cosas que son el de Weiss-Highward, los métodos experimentales de radiofrecuencia, luego un inglés y el ARL, y ya está. Así es que se acabó. Preguntas, curiosidades, otra cosa que quieres saber, me queréis meter el dedo en el ojo, lo que queráis. Se abren los micrófonos. Oye, os he aburrido mucho. No, no, estamos aquí, estamos aquí. Vamos a ver, voy yo. Venga. Venga, vamos a ver, Alejandro. Dime, Lucio. Tengo un problema que quiero tratar de analizar, resolver, a ver si me puedes dar una ligera idea de por dónde coger el toro por los cuernos. Cuando haces unos filtros, y además esos filtros tienen que adaptar impedancia, por ejemplo, la entrada sea de 25, la salida sea de 50, está claro que mientras los simulas, los simulas a 25 y 50. Cuando los fabricas, los fabricas, y aparte de tener fe y una Biblia al lado, para creértelos, consideras que has fabricado un filtro, teóricamente, con entrada de 25 de impedancia y 50, y que lógicamente sigue trabajando y atenuando donde tiene que atenuar. ¿Cómo podemos llegar a tratar, si conocéis alguna forma, de con la instrumentación que tenemos que trabaja todo un 50? Podemos medir ese filtro. Para asegurarnos, efectivamente, está trabajando y adaptando las impedancias que queremos. Es una buena pregunta, Lucio. Vamos a ver. Con el VNE yo no lo he experimentado, pero con la no VNE tú puedes decirle, variarle la impedancia, entonces te calcula de otra manera. Le puedes decir que el puerto te emule que es de 25. No lo he probado, pero lo probaré. La otra es... No lo he visto. Perdónenme un segundo. Ya lo han cogido. O sea, yo no lo he probado, no tengo la experiencia, porque en general me creo lo que acabo haciendo, pero siempre he medido en 50. De todas maneras, cuando tú simulas, tú puedes poner en la simulación que el puerto de entrada y de salida sea el de 50, que es cómo vas a medirlo, y comparar contra eso. Eso es lo que yo haría para empezar. No sé si hay alguien que tenga... Es decir, cuando tú haces un filtro que es desigual, me refiero en cuanto a impedancias, la entrada tú lo has sintetizado para que sea de 25 y la salida de 50, cuando haces la simulación en general, los puertos son de 50 ohmios. Con lo cual, la reflexión que tú vas a ver en el puerto de entrada de 25 va a ser la que vas a poder medir con un VNA que tenga un puerto de 50. El tema de las impedancias es muy divertido. Es decir, yo tengo aquí una impedancia, ¿vale? Que es 25. Como le doy, la estoy con un generador de 50, me va a mandar, lo que yo voy a medir es la reflexión, y me va a dar una ROE de 2, seguro, ¿vale? Que será, pues, un RLX. Eso es mejor medirlo siempre con el chart de Smith que no con el return loss, porque el return loss solo te dice que tiene ROE de 2. O sea, medir el return loss y medir estacionarias, equivalente. Si lo miras en el Smith chart, te va a decir si estás más cerca de 25 para arriba o para abajo, pero estás en el lado del 25, ¿vale? En el Smith chart. Y te va a decir la impedancia. Es decir, si cuando tú lo mides, la impedancia, la reflexión que te está dando, te está diciendo que tienes 25, pues lo has hecho para entrada 25. Luego lo mides desde el otro lado, y si aquí le pones 25, en el otro lado te tiene que decir que es 50. Entonces, lo que yo haría sería montar el filtro, medir con una carga de 50 en la salida la entrada con el EVNA, y te va a decir que tiene una impedancia, una ROE de 2, impedancia de 25. Y lo que haría después es darle la vuelta al filtro, ponerle en la entrada una resistencia de 25, ¿vale? Y medir en la salida que te está dando un return loss correcto, es decir, que tienes una ROE de 1 con una impedancia de 50. Ese es el truco que yo haría. Sí, pero aún así no podríamos verificar las respuestas que tendría el filtro. Vas a poder ver el retorno loss. La respuesta no sé hasta qué punto está afectada por el cambio de impedancia. En cuanto al S21. Claro, ahí está. El S21 es el que me preocupa saber si ha terminado siendo donde tiene que estar. Esa es la parte... Está claro que el tema a efectos S11 está claro, pero S21 es la parte que se me escapa. Como no lo sé, lo voy a buscar. Es verdad. Si tuviera el PH de ingeniería de RF te habría dado la respuesta, pero no en mi caso. No he encontrado todavía por ningún lado esa opción para poder resolver este pequeño problema. Vale, me lo apunto, porque lo que sí que creo que soy capaz es encontrar la respuesta. Bien, me alegro de haberte buscado un hobby para esta semana. No, no, no. O la que viene. Tómatelo con tiempo, pero vale. Vale, vale, vale. Una más fácil, porfa. Joder. No, no, pero está bien. O sea, sobre todo porque ahora me estoy peleando con otra cosa, que es hacer el transmisor del Pluto y como hay que adaptar impedancias en FEDS y cosas por el estilo, pues todos los filtros son de impedancias distintas. Es decir, la entrada 50, la salida es 12 más J5, etc. Con lo cual me va a ir bien. O sea, está bien. Ha sido premonitoria la pregunta. Me alegro de buscarte tiempo para rellenar. Para que no te aburras, Alessandro. Dime. Para que no te aburras. Ah, no, no. Ya sabes que no me aburro. Ya sé, ya tengo más ocupaciones, pero bueno. Bueno. Nada. Si os ha ayudado, creo que no he dicho demasiadas barbaridades para los ingenieros. Veremos cómo sale el cuadruplexer. Os sugiero que juguéis si queréis, si os apetece. Vamos a ver. Esto consume tiempo. No es inmediato. Aunque utilizando la página web ya tienes la primera indicación. Luego, dependiendo del filtro que quieras hacer, pues te se puede complicar un poco más la vida. Pero Cux Studio, teniendo en cuenta que es un programa gratuito, te permite aprender mucho de RF sin soldar. ¿Vale? Luego lo bonito es soldarlo y ver si te funciona o no. Pero nada más. Así es que... Pues ha sido una hora y media. No sé si os ha parecido entretenido o no, pero no olvidéis, aquellos que no lo sepan, que el 17, 18 y 19 de junio tenemos el Micromit en vivo y en directo en Guadarrama. Que nos vamos a tomar más cervezas y nos vamos a echar muchas risas. Y llevaremos muchos cacharritos para jugar. Y nada más. Que si no nos vemos antes, pues nada, me alegro de haberos ocupado la siesta. Y a los que les gusten mucho los concursos, pues ahora ya tienen otra vez un montón de horas para dedicarlo al CQ, WPX, este que debe estar hoy petado. Igual no hay mucha gente, está todo el mundo en FT8 confundido, pero bueno, no pasa nada. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Ha sido muy ameno. Gracias. 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 Gracias.